Gracias al videomonitoreo efectivo realizado en el C2Norte, se localiza a los responsables del robo a un transeúnte que se encontraba en una plaza comercial. Uno de estos sujetos sale de una sucursal bancaria y enseguida huyen en un vehículo de color café, por lo que dan seguimiento durante su ruta de escape y se coordina la movilización policial. Posteriormente, los oficiales interceptan el vehículo y detienen a los tripulantes. Realizan la inspección y encuentran en su poder diversas tarjetas bancarias, de forma que se coordina con Ceproban, por lo que se les vincula al delito de falsificación de documentos de crédito público. Los trasladan al Ministerio Público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!